SANTY ASMR Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser cantar Voy a elegir unas canciones que se puedan cantar despacito Y que sean relajantes Y nada, espero que les guste La primera canción que vamos a cantar se llama Mujer Amante de Rata Blanca Yo creo que ya muchos conocen esta canción Es un clásico de la música argentina, del rock argentino Y bueno, vamos a comenzar Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma, voy a hacer ritual Llévame a un mundo donde pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Al amanecer Al amanecer Tu imagen se va La misteriosa Misteriosa mujer Dejaste en mi Lujuria total Hermosa y sensual Hermosa y sensual Hermosa y sensual Corazón Si Dios Dame un lugar En ese mundo En ese mundo Tío Casi real Deberé buscar Un astral En aquel camino Por el que vas En ese mundo Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Me ayudará Tu presencia marcó En mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar En vivir ya sin vos Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo En ese mundo Tío Casi real Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Una canción Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Me ayudarás La siguiente canción Que vamos a cantar Es una Que le voy a dedicar A una amiga Que quiero mucho Que se llama Bueno Le dicen Como K Con K Y bueno Le prometí que Esta canción Se le va a cantar A ella Se le va a dedicar Y se llama Ojalá que llueva café En el campo Ojalá que llueva café En el campo Que caiga un aguacero De yuca y té Del cielo una jarita De queso blanco Del sur una montaña De perro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café En el campo Peinar un alto cerro De trigo y mawai Bajar por la colina De arroz grañado Y continuar Larado con tu querer Ojalá el otoño En vez de hojas secas Pintan mi cosecha Y pitiza negra Ciendra una llanura De patata Y fresas Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café En el campo Peinar un alto cerro De trigo y mawai Bajar por la colina De arroz grañado Y continuar larado Con tu querer Pa' que la realidad No se sufra tanto No se sufra tanto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que en villa y algo Oigan este canto Ojalá que llueva café En el campo Pa' que todos los niños Canten este canto Ojalá que llueva café En el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Se llama Luz del cielo De Marcela Moreno Es una adaptación Que hizo de la canción llamada On Light Shadow Una gran canción Muy conocida Muy bien La miró Para despedirse Y se alejó Con la luz del cielo Fue a volar No tiene límites Él se adueñó De la luz del cielo Pasará mi arra Una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida De color marfil Brillará para ella Sin fin Susurró Una flor a la distancia Se escucha en su voz Con la luz del cielo Todo ruido De pronto se hizo calma Ella lo vio Con la luz del cielo Alma de mi alma Tú me has hecho soñar Para siempre te voy a amar En alguna vida Te voy a encontrar Cuando el cielo Me llame a volar Lo sé Lo sé Te veré En el cielo Te veré Lo sé Lo sé Te veré En el cielo Te veré Soñará Cada mañana Verá su amor Con la luz del cielo Con la luz del cielo Será su estrella Enamorada Y brillará Con la luz del cielo Alma de mi alma Te voy a cuidar Para siempre Te voy a amar En alguna vida Te voy a encontrar Cuando el cielo Me llame Ya me hago volar Lo sé Lo sé Lo sé Te veré En el cielo Te veré Lo sé Lo sé Lo sé Te veré En el cielo Te veré Pasará mi alma Una noche de abril Para verla sonreír Una luz encendida De color marfil Brillará Para ella Sin fin Alma de mi alma Te voy a cuidar Para siempre Te voy a amar Y en alguna vida Yo te voy a encontrar Cuando el cielo Me llame a volar Bueno Espero Espero Que les haya gustado Muchisimo Este video Y que les haya relajado Y que descansen Muy bien Esta noche Hasta la próxima